...de Continental, ahorra o nunca. Incibú me pronostica influencia de vientos y bajas temperaturas para próximos días. México investigará extorsiones que son víctimas de inmigrantes centroamericanos. Por lo menos 10 de cada 100 guatemaltecos podrían padecer alguna afección renal. En busca de prevenir desastres naturales, Centroamérica se une para prevenir desgaste del medio ambiente. Guatemala e Italia realizan intercambio cultural para incentivar el turismo a nuestro país y reforzar lazos. Instituciones de emergencia preparadas para atención por terremotos. Onucida insta a Centroamérica a disminuir nuevas infecciones de VIH. En el mundo, Papa Francisco agradece muestras de cariño por primer aniversario de su pontificado. Y en Planeta Deportivo, Carlo Ancelotti asegura que el clásico será sumamente cerrado. Bienvenidos a las noticias ante las emergencias ocasionadas por la... ... ... ... ... ... ... ...